¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Salud y Belleza con Ana y en este vídeo vamos a hablar de ese enemigo que no te deja bajar de peso y que es amigo inseparable tanto del sobrepeso como de la diabetes. Lamentablemente este hongo vive en todos los seres humanos, tanto en las mujeres y en los hombres en el área intestinal, pero el problema mayor para las mujeres es que también puede ubicarse, puede estacionarse en las paredes vaginales de la mujer. Entonces en este vídeo vamos a hablar del problema del hongo y también de todos los malestares que provoca, que eso te puede dar a ti como que una guía de decir tengo una sobrepoblación de hongo, ya que la mayoría de los seres humanos lo tenemos, pero si lo tenemos abajo de un 10%, bueno, no nos perjudica, pero si empieza a crecer y se hace una sobrepoblación es muy peligroso y también provoca que no puedas bajar de peso y también es un hongo que puede perjudicar mucho en la salud y es el ocasionador de muchísimas enfermedades. Aunque el tema de hoy es más basado a las personas que quieren bajar de peso, han intentado bajar de peso, han hecho de todo ejercicios, las famosas dietas y muchas cosas más, pero no han podido lograr absolutamente nada, es por este problema porque seguramente tienes hongo cándida y antes de bajar de peso, primero lo tenemos que erradicar porque si no, no vas a lograr. También lo que provoca este hongo es que hace que el área abdominal de las mujeres se vea muy voluminosa y yo sé que hay muchas mujeres, tanto hombres, que están de esta manera, como que a veces le llevan como pancita lechera o taquera, pero realmente es el problema de este hongo. Ok, ahora hablando de que este hongo cándida, su nombre real es hongo cándida albicans. ¿Qué significa albicans? Significa blancuzco o blanco, es un hongo de color blanco, por cierto. Bueno, entonces, el problema de este hongo en todas las personas es que tiene 78 toxinas, 78 tóxicos este hongo que provoca en nuestro cuerpo y obviamente eso es un peligro. Ok, ahora te voy a dar una lista de algunos síntomas que provoca cuando ya empezamos a tener una sobrepoblación de este hongo cándida. Antes de decirte esto, quiero que sepas que este hongo se alimenta, es su platillo favorito y preferido para hacer una sobrepoblación para crecer en tu área abdominal y también en tu parte vaginal, en las paredes de tu vagina. Este, es el azúcar, los azúcares refinados y los hidratos de carbono malos. O sea, todos esos productos que solemos consumir o suele haber más en nuestros platillos y en nuestro día a día, tanto de los adultos como de los niños, este hongo se empieza a reproducir. Entonces, el problema es que cuando este hongo, hay una sobrepoblación de este hongo en nuestra área intestinal, lo que pasa y lo que sucede es que te empieza a provocar un sinfín de síntomas, de enfermedades y de problemas. Y eso quiere decir que hay una sobrepoblación y es muy peligroso. Te imaginas tener un hongo en el área intestinal y que se te pase y afecte todo tu cuerpo, tanto tu cerebro, tu corazón, tus riñones, tu hígado, tu área intestinal, tu páncreas y también las paredes de tu vagina. Esto es muy delicado y muy peligroso, ya que este hongo es uno de los mayores provocadores de enfermedades, síntomas y padecimientos en los seres humanos. Y a veces vamos a los médicos, vamos al doctor, desconociendo de este problema que todos tenemos. Y pues, si nos duele la cabeza, pues tomamos pastillas para el dolor de cabeza sin saber cuál es la raíz de ese dolor de cabeza que puede ser el hongo candida o cuando no podemos adelgazar a pesar de que hacemos todo. Ese es el que lo ocasiona porque ocasiona muchos problemas en los seres humanos que nos provocan un desastre, un sinfín de situaciones en nuestro día a día. Entonces, ahorita les voy a decir muchos de los síntomas y cosas que nos pasan cuando tenemos, nos está creciendo el hongo o tenemos una sobrepoblación en nuestro organismo. Bueno, pues se los voy a leer porque sí es bastante y es un alguno. Bueno, una de las cosas que provoca este hongo candida cuando ya empieza a haber una sobrepoblación en nuestro organismo y tenemos que empezar a erradicarlo, bueno, es el acné, también las alergias provocadas por la humedad o a veces cuando tenemos alergias de algún tipo de alimentos, es sin duda este hongo malísimo. También provoca cansancio continuo cuando de repente comes, o sea, te levantas con cansancio, en las tardes estás con cansancio y ese es un problema también de este hongo. También provoca alergias de algunos tipos de joyería de metal. Ya ves que mucha gente dice, yo no puedo tener plato, yo no puedo tener esto porque se me hace alergia o me lastima. Bueno, es por este problema. También si tienes problemas por alergia de algún tipo de ropa, o sea, seguramente es este problema del hongo candida. También provoca cistitis, que es una infección en las vías urinarias de nosotras las mujeres cuando continuamente nos dan infecciones urinarias, puede ser este hongo candida. Dolores de cabeza constantes, horribles. Diarreas constantes, que de repente comes algo y te da diarrea o tomas algún tipo de bebida y te da diarrea sin de la nada. Puede ser este problema, que tenemos una sobrepoblación. También dolores menstruales muy, muy fuertes son provocados por este hongo. Los dolores musculares de la nada. Dolor o ardor vaginal al tener sexo. Ya que este hongo candida, solamente las mujeres, empieza a depositarse en las paredes vaginales. Y esto, pues, irrita y provoca que haya ardor y dolor al tener intimidad con tu pareja. También provoca mucho estreñimiento, mucha fatiga, debilidad, gases, muchos gases y inflamación. Hay mujeres, lo he escuchado y lo he notado, que hay mujeres que continuamente tienen muchos gases y mucha inflamación en su área abdominal. Y hasta duele, duele esa inflamación por los gases. Entonces, también provoca depresión, provoca problemas de depresión, ansiedad y eso. Entonces, ahí está el hongo candida haciendo una sobrepoblación, irritabilidad. Cuando te enojas de todo eso, nos ha pasado a muchos, créanme. Flujo y picor vaginal también, obviamente los gases en exceso, como ya les había comentado. Picores en la piel, salpullido y picores en la piel después de estar expuesto, pues, al sol. A veces eso es lo que provoca. Y nosotros pensamos que, pues, es algo que nos picó o alguna alergia o lo que sea. También sensibilidad a la luz solar de nuestros ojos. Si estamos caminando, ya ven que luego vamos caminando y el sol nos pega, nos llevamos lentes, ni llevamos sombrero y nos pega el sol. Y los ojos nos empiezan a llorar o a lagrimear, como se dice, si es que lo dije bien. Entonces, el ojo empieza a lagrimear, ¿por qué? Porque el hongo candida se deposita, se aloja detrás del ojo en esa zona húmeda y oscura, porque los hongos viven en las zonas húmedas y oscuras. Entonces, cuando pega la luz del sol, los rayos del sol, empieza a matar el hongo en esta área de nuestros ojos y nos empieza a lagrimear y a tener un poquito de sensibilidad a la luz. Entonces, ahí. Chequen también un sabor raro y feito de metal en nuestra boca también. Eso es un padecimiento. Y también, cuando eres muy, muy irritable a todos los olores, yo tengo personas que conozco que de repente el perfume, el olor, bueno, el olor a cigarro creo que cualquiera, a mí también. Pero el olor a perfume, a veces algún tipo de comida, eso es como que sienten mucha sensibilidad. Y eso también es una cuestión de que hay una, está sobrepoblando este hongo candida. La sinusitis, el problema de la sinusitis, se ha demostrado, se ha checado que muchas personas que llegan a las clínicas donde, donde te ayudan con tu metabolismo, que cuando les quitan este hongo, les dan tratamiento, pues todas estas afecciones que yo les acabo de decir, se les quitan absolutamente el problema. Entonces, estas son algunas de las afecciones que provoca el hongo candida cuando empieza a haber una sobrepoblación. Entonces, perdón, entonces cuando sucede esto, se produce una infección sistémica que es lo que ocasiona que ya tengamos problemas y nos dañe, nos provoque problemas tanto en el cerebro, en el corazón, hígado, páncreas, pulmón, este, intestinos y área vaginal de la mujer. Estas son algunas de las cosas malas que provoca que tenemos una sobrepoblación. Y hablando del tema que nos atañe a todos en este video es, si tú tienes hongo candida y tienes algunas molestias, pero lo más importante es que si tú tienes obesidad, lo más seguro, o un poco de sobrepeso, lo más seguro es que tengas hongo candida. O sea, eso es irremediable. Todos lo tenemos, pero cuando ya sube demasiado, que hay una sobrepoblación, es peligroso. Pues ahí nació, pero no tenemos que dejar que se reproduzca más. Tenemos que siempre mantenerlo abajo de los niveles que debe de estar. Entonces, si tú has hecho de todo y no has podido bajar de peso y tienes una pancita demasiado voluminosa, como muchos dicen así, como de embarazado o de botecito de cerveza y dura, bueno, probablemente lo más seguro es que tengas hongo candida. Para los diabéticos que tienen diabetes tipo 2, bueno, lo más normal es que tengan. Todos los diabéticos tienen hongo candida, los de tipo 2. ¿Por qué? Porque el hongo candida es feliz en los cuerpos con azúcares y carbohidratos. Entonces, lo más probable es que tengas eso y pues sí sería bueno que cuidaras mucho tu alimentación y tu salud, sobre todo con este hongo. Yo les voy a hacer otro video de un remedio natural que se llama aceite de coco, para decirles cómo pueden ir eliminando el hongo candida de esta manera natural y lo pueden eliminar totalmente, aparte de tener todos los beneficios que tiene el aceite de coco, lo pueden ir consumiendo. Pero ya ese es el tema de otro video. Entonces, el tema de hoy eso fue, si tú tienes sobrepeso y has hecho de todo y no puedes bajar, no puedes hacer, no has bajado ni un kilo, ni una libra, ni nada, bueno, probablemente y lo más seguro es que tengas hongo candida y hay que erradicarlo. En otro video más, en esta misma semana, vamos a hablar de los beneficios del aceite de coco y de cómo el aceite de coco va a matar y a liquidar a este hongo de una manera natural y aparte vamos a recibir todos los beneficios de ello. Entonces, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta información sobre el hongo candida. Si quieren saber más, los invito a que me sigan en esta página, porque siempre vamos a hablar de salud y belleza con Ana y siempre los temas tienen que ver mucho con el metabolismo, con bajar de peso y con mejorar la salud y mejorar los hábitos alimenticios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.